En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Ahorita con los juegos. Buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chantico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan nuestras delegadas quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa, comencemos. Iniciamos con la primera balota de la tarde, es la número 6. Continuamos con la segunda balota, es la número 5. Tercera balota de la tarde, es la número 7. Y cuarta balota para conocer el número ganador, es la número 6. 65, 76 es el Chantico Millonario para hoy domingo 17 de septiembre. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.